Decomóvel, gran venta especial, viernes 18 y sábado 19 de diciembre, de 10 a 20 horas, en Ungolmo 1524. Ofertas exclusivas de fin de año, en artículos de decoración y muebles para el hogar, departamento u oficina. Contaremos con la participación de una diseñadora y distribuidora de cortinas, además degustación de comida típica. Todas las compras participan en sorteos exclusivos pensados para ti. Decomóvel, decoración y muebles con estilo, Ungolmo 1524, Concepción.